Yo Bueno pues lástima El primero que se nos casa No cumpliste el pacto No me acuerdo de que pacto Dijimos que ninguno Iba a firmar su sentencia de muerte Están borrachos Se pasan No, 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 borracho te agarró a ti Lorena ¿Qué pasó? No, no, no Somos tus brothers Te decimos lo mejor Salud Espero y con el matrimonio no te vuelvas un tipo aburrido Amargado Y sin salir con nosotros con Chavito Ibas muy bien Y ahorita de picada Muy bien, qué amarguito Salud, me cae muy bien tu mujer Te deseo lo mejor Muchas gracias Salud Salud Tranquilos, tranquilos Oye, una despedida de solteros sin mujeres Ah, entonces no es despedida Exactamente Yo paso Yo paso Ah, no, espérate Yo creo que tu última noche de soltero deberías de pasarlo No, ya te dije Ya te dije que yo no le voy a poner el cuerno a Lorena Están locos No, no, pero no te estoy diciendo que te cases dos veces Entonces, nada más que te acuerdes y ya un... Agarren Sí No, ya, yo paso, salud Ya Ya, ya, ya Aguado Uy, mira nomás Vean nada más de lo que se están perdiendo, ¿eh? Ay, mamacita Sí, en la barra Y está solita Uy, pues vayan ustedes a saludarla Pobrecita, está solita, mamacita A ver ¿Qué? ¿Conserven al maestro? ¿Qué? ¿La regreso? ¿Qué vas a hacer? ¡Jorge! Ahí te le encargo, ¿eh? Ah, ya controla tu fiera, ¿no? Ay, ya sabes cómo se pone Pues sí, pero pues hay veces que se pasa, ¿no? Sí, pero es verdad, hombre, así es Sí, ya subo ¿Qué? ¿Ya? ¿Todo arreglado, ya? ¿Qué? ¿Arreglado o qué? ¿De qué hablas, carnal? Ahí te hablan, mira ¿A quién? Voltea para allá Uy, uy, uy Pues yo creo que... ¿Qué hiciste? ¿Yo? ¿Qué hiciste? ¿Jorge, qué hiciste? Yo nada, yo nada ¿Tú? ¿Yo qué? Tú le quitaste un trago, hombre ¿Que yo qué? Ahí viene ¿Cómo que? Oye, oye Ahí viene, güey ¿Cómo? Ahí viene ¿No se hace que estamos haciendo mal tercio, ah? Sí, no se vayan No me dejen aquí No, Jorge Dale Alfonso, espérame Consciente, te mostro ¿Cómo? Hola ¿Me puedo sentar? Hola, este... Sí, sí, adelante No Gracias No hay ley que lo prohíban Ok Bienvenida Hola Yo a esa chava la conozco ¿Pero dónde la he visto? ¿Algo para tomar? Sí, por favor Un cappuccino Enseguida Oye, es que según yo ya te conozco ¿Hiciste una novela o eres actriz o algo así? Soy cantante de La Voz México ¡Eta! Y bueno, ahorita que no estás en nada ¿Qué vas a hacer? Pues vamos a empezar una gira de presentaciones El 18 en Monterrey Y el 25 de febrero en Guadalajara Bueno, pues que te vaya súper bien Muchas gracias Oye ¿No te gustaría que... Pues que yo te acompañara? Digo, no canto tan doble, ¿ah? Y pues a lo mejor no la vamos a pasar muy tarde Mejor, ¿por qué no me traes mi cappuccino para llevar y lo pienso cuando regreses? Gracias Nada ¿Ya lo pensaste? Sí Y la verdad es que estás muy chiquito Y pues no nos dejan llevar a menores de edad Pero cuando seas más grande yo te invito ¿Ah? Estás muy bonito Muchas gracias Jole Ojalá que nunca se lo olvide Bueno Mínimo Me dio una buena copina, ¿verdad? Aunque le hubiera hecho que tenía 18 Lorena 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 No 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 No, no puede ser No Ya, no, 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 siéntate, 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 ya, ya ¿Cómo? Siéntate No, espérame Un cruzadito, va, un cruzadito y ya Ya Bueno, uno y ya, ¿eh? Uno y ya Va Una, dos, tres Tres Buenos días Perdón, híjole, perdóname, perdóname, por favor, esto fue un error, discúlpame, de verdad, me da mucha pena ¿Qué te hablas? ¿Qué te hablas? ¿Cuál error? Este, mira, este, cómo te... Sandra, mi amor Sandra ¿No te acuerdas de que así me decías toda la noche? No, fíjate que no me acuerdo, lo que pasa es que estaba bien borracho, tomé muchísimo y no me acuerdo de nada Y me da muchísima pena, ¿eh? Yo no soy así, la verdad, pero este, ya, ya me tengo que ir ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Platicamos, nos conocimos, nos divertimos mucho después Y nada, y hasta ahí llego, hasta ahí llego, perdóname, esto fue un error, perdóname, de verdad, me da muchísima pena, pero ya se me hizo tardísimo, me tengo que ir Oye, pero tú me dijiste que yo te gustaba ¿Sí? Bueno, obvio, pues es que vete, estás bien bonita, ¿no? Obvio, obvio, te dije eso, pero este, ya me tengo que ir, de verdad, me da muchísima pena, gracias por todo y que tengas una vida bien bonita, gracias ¿Y Raúl? ¿Qué onda, Raúl? ¿Ya reviviste? No estoy para bromas, güey, ¿qué pasó anoche? Ay, no sabes Si supiera, no te estuviera preguntando, animal Pues no te quedaría de saber, te fuiste con esa chava ¿Y ustedes por qué se fueron? ¿Por qué no hicieron nada? Tampoco, eh, tampoco, eh, estás bastante grandecito para saber lo que haces Sí, pero estaba borracho, estaba ahogado, no me acuerdo de nada ahora Pues mejor así, ¿no? Así no se te remuerde la conciencia Pero bueno, ¿qué onda? ¿Vas a venir al office o no? Sí, sí, al rato voy Bye Ya, 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 ya Oye, ¿y si nos vamos a otro lado? Ya, no, 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 aquí, aquí estamos bien, ¿no? Vale, ¿dónde estábamos otro? No, 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 ya, 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 ya ¿Cero? No, 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 ya no, ya no, ya no, ya no Ahí voy Ahí voy, ahí voy No debe tardar Raúl para que vea todo No te preocupes, Lorena, lo único es que se va a enfriar la comida Ay, pues ni modo, él tendrá la culpa Si quieres podríamos dejar la cita para otro día No, 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 para nada, tenemos el tiempo encima Como quieres Ay, debe de ser él Lupita, ábrele a Raúl, porfa Gracias, Lupita Mi amor, mi amor, perdón por llegar tarde, de verdad, perdón Ay, se ve que la fiesta estuvo bomba, ¿verdad? Luego hablamos de eso, ¿no? Bueno, pues llegaste justo a tiempo para probar la comida todavía calientita ¿Probarla? No, mi amor, ahorita no podría comer nada, la verdad Mi amor, no, todo la culpa de que esto es todo crudo Bueno, ya que, ¿no? Adela, te presento a mi novio, el crudo Raúl Hola, mucho gusto Hola Mucho gusto Crudo Mi amor, te ves muy mal Ten esto para que se te quiten Gracias Espérate, que se acabe Ay, espérame Ojalá se me pase pronto porque me tengo que ir a la oficina, Dios mío Pues, ¿qué tanto tomaste? Ya, ni sé Pero estuvo buena la fiesta Bueno, digo, normal, fuimos a un bar y... Ay, Dios, nos pusimos hasta las trancas, mi amor Sí, me imagino ¿Qué pasa, mi amor? ¿Quién es? Eh, es de la oficina De hecho, ¿sabes qué? Híjole, mi amor, ya me tengo que ir Bueno, pero nos vemos en la noche, ¿verdad? Sí, 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 seguro nos vemos en la noche Bueno, eh Te amo Y te hablo en la noche, ¿ok? Sí Digo, no, nos vemos en la noche Bueno, gracias Bye, mi amor Bye ¿Qué carita, eh? No estoy para bromas, eh Uy, qué carácter ¿Por qué le diste mi número a Sandra? ¿A Sandra? ¿Quién es? La chava del bar, no te hagas No, yo no le di tu número Ah, no ¿No? ¿Y esto? La pasé muy bien anoche No importa lo que dice Y aunque digas que fue un error No importa lo que dice Quiero saber de dónde sacó mi número No, no, no No tengo ni idea, te lo juro Y además, ¿cómo se les ocurre Dejarme con ella solo? ¿Qué se supone que no son mis amigos o qué? Ah, ya, hombre No exageres ¿Te la pasaste bien o no? Está, de todos modos Lorena no se va a enterar De verdad Tranquilo, hombre No me voy a pasar, nada Bueno Hola, mi amor ¿Quién habla? Soy yo, Sandra ¿Cómo conseguiste mi número? ¿No me vas a saludar primero? No, no Estoy para juegos Sandra, dime por favor ¿Quién te dio mi número? Ay, pues tú, mi amor ¿Cómo que quién? ¿Qué no te acuerdas? Yo Eso no puede ser X La verdad es que quiero verte Ya te expliqué Lo que pasa es que... Ya sé que lo que pasó entre nosotros Fue un error Pero no es cierto Y te lo voy a demostrar Mira Yo no creo en las casualidades Sandra Tengo novia ¿Ok? Tengo novia Y estoy a punto de casarme Mi amor Lo que haya pasado hasta ahora En tu vida O en la mía No importa Lo importante es que nos encontramos Y que quiero verte No nos vamos a ver Yo no tengo absolutamente nada De qué hablar contigo Y perdóname Pero por favor Ya deja de mandarme mensajes Al celular, ¿sí? Pues si quieres que te deje de mandar mensajes Me tienes que ver ¿Te quedó claro? Aquí estoy Hola, siéntate, por favor Vamos a hablar Bueno, pero por lo menos pido un café o algo No, gracias Hola ¿Gusta algo de tomar? No, muchas gracias Sí, tráele un café expreso, por favor Claro que sí Gracias Está bien Habla Oye, mi amor Pero tampoco tienes por qué estar tan serio Ah, no ¿Y cómo quieres que esté? Normal Feliz de verme Ay, después de esa noche tan maravillosa que pasamos Tú y yo no pasamos ninguna noche maravillosa Ya te dije que lo que pasó fue un error Un error, ¿ok? Claro que no, mi amor Fue el destino Desde que tú y yo nos vimos No sé Algo pasó entre nosotros No pasó nada ¿Ah, no? No Entonces, ¿por qué estás aquí? Estoy aquí por... Estoy aquí Porque me estás acosando Así que vengo a pedirte Que por favor me dejes de molestar ¿Ok? Que te olvides de mí Lo que pasó fue un error Además fue una noche de borrachera Porque era mi noche de despedida de soltero Me voy a casar, ¿no entiendes? Mira ¿Qué? Tú y yo no podemos separarnos Y que después de haber hecho el amor de tal manera Fue el destino, mi amor El destino fue el que nos unió, ¿entiendes? Mira Ya te dije que me voy a casar ¿Ok? ¿Entiendes? Me voy a casar Mira, mi amor Yo creo que tú estás un poco alterado y confundido Creo que lo que necesitas Pues es relajarte Y que tú y yo pasemos otra noche Ey, 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 ey Levántate Estás completamente loca ¡Loca! Oye, mi amor No te pongas... ¡Yo no soy tu amor! No me digas así Mira Te dejo para que pienses bien las cosas ¿Ok? Te llamo después, mi amor Te llamo después, mi amor Te amo La cuenta, por favor Hola, hermanito Gracias Hola ¿Qué onda? Pues nada, estaba con Lorena y me dejó aquí porque tenía que hacer cosas cerca ¿Ah, sí? Sí Oye ¿Qué pasó? ¿Estaba contigo? ¿Quién? La chava que pasó No, no, no No la conozco, de hecho Aquí tiene Ah, gracias A ver, déjame te la doy ¿Te invito a un café? Sí, ok ¿Me traes el minuto, por favor? Y te pago el minuto Claro Gracias ¿Y luego? Este, pues nada, estoy nervioso No, por la duda Bueno Sí, ¿de parte de quién? Un momento Raúl Teo Teléfono ¿Para mí? ¿Quién es? Sandra Ah Bueno ¿Sabes qué? Me pescaste de salida ¿Te marco después, sí? Gracias Bye, bye ¿Quién es Sandra? Nadie ¿Es la misma chava del café? Sí, es la misma Pero pues no es nadie Lorena es mi amiga Y si tú le estás poniendo el cuerno con esta chava Ey, 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 ey ¿Qué tienes? ¿Cómo se te ocurre decir eso? Ya te dije que no es nadie Es de trabajo, hombre No te preocupes ¿Eh? Ya me voy Ey, herranita celosa ¿No tú me dijiste que con Lorenzo? No Espero que le estés diciendo Que no te vas a casar con ella Porque me amas a mí Sí, pues sí Pues es como mi primo, hombre No, no, te invito a una novia o algo Qué bueno, a ver, ¿cuántos van? No, ya, mi amor, ya son muchos Pero cuéntame, a ver, ¿cuántos van? Pues es que no sé ¿Sabes qué? ¿Qué pasó? Me da mucha pena, mi amor Pero yo creo que no vamos a poder invitar a Fausto ¿Cómo a Fausto? Fausto, mi amor Fausto está conmigo desde la primaria Luego en la secundaria Luego en la prepa Ok, si quiere le digo a Jorge y Alfonso que lo cuiden Es más, los sentamos juntos ¿Va? Jorge toma muchísimo más que él ¿Qué pasó? No es cierto, no toma mucho más que él ¿Cómo que es? Claro que sí, mi amor ¿No vas a contestar? No, seguramente es de la oficina Bueno, entonces, ¿qué hacemos, por favor? No me ignores Fausto Mi amor, ¿qué te pasa? Nada Te llaman y no contestas Te estoy preguntando cosas y no me dices nada Pero estás muy nervioso Mi amor, tranquila, ¿no? ¿Cómo crees? Lo que pasa es que, mira Tenía varios pendientes todavía en la oficina Pero les dije que hoy no me molestaran Porque iba a estar contigo Pero, pues, obviamente no hacen caso Porque, pues, no dejan de fregar, ¿no? Tengo una mejor idea ¿Por qué no apagas tu celular? Y que no se te ocurra apagarme el celular Mira, ahorita... Bueno, mi amor, pues... Yo creo que... Voy a tener que entregar las últimas invitaciones Ok, me da mucha pena, mi amor De verdad, dejarte solita en todo el paquete Pero es que tengo que regresar a la oficina Y hacer esas cuentas Pero, pues... ¿Cuánto le debo, don Tomás? 120 Ok, ¿qué tiene? Gracias Mi amor, entonces le voy a hablar a Lina Para que me ayuden Ok, y me la saludas, ¿eh? Y dile que qué pena Que no pueda alcanzarlas Tu celular, mi amor Ya se te está olvidando Ay, yo no lo estaba dejando Qué menso Sí, es que estás en la lela Pues sí, es que estoy nervioso, mi amor Por la boda Oye, espérame Espérame, traes una... Traes bajísima la llanta Pero... Está rajada Pero... ¿Será propósito? No, pues no sé Ay, no, no, no puede ser No, tranquila, tranquila Mira, ya sé Este... Llévate mi coche Y yo me quedo aquí Y te cambio la llanta No, no, mi amor No te apures Yo llamo a servicio de emergencia No, no, no No es necesario, mi amor Yo, en serio No, no es bronca Yo me quedo, te la cambio Y además no estaría contento Contigo aquí en la calle solita Está bien Muchísimas Te doy la llave Ok Bueno Bye Bye Te amo Te amo Yo a ti Guau Pero que eres todo un experto en mecánica ¿Tú qué haces aquí? ¿Ya le dijiste de nosotros? ¡Entre nosotros no hay nada! Ay, mi amor, mi amor ¿Qué? Reconoce que soy la mujer de tu vida Que somos el uno para el otro Y que nadie nos va a separar Mira, yo estuvo bueno, ¿eh? No sé de dónde saliste Pero me cae que eres la peor pesadilla de mi vida Ahora, lárgate Si no quieres que le llame a la policía ¿Ok? ¡Lárgate! Te vas a arrepentir, Raúl ¿Ah, sí? Te juro Te juro que te vas a arrepentir Ya, qué cara ¿Qué pasó? Te mando a volar Lorena, mandas jarra No, ¿cómo jarra? No estoy tomando No, con Lorena todo bien No Bueno, no sé hasta cuándo ¿Por? ¿Tiene broncas o qué? No, no tengo broncas Es la otra chava Es esa chava ¿Te acuerdas, Sandra? Ahí, ¿qué con ella? ¿Te acuerdas de esa película? En la que, ¿cómo se llama? El protagonista se mete con una chava Y luego le resulta ser una loca No, me digas que la volviste a ver No, no solo la volví a ver Me molesta todo el día Me manda mensajes por el celular Me habla Ya hasta quiere que termine con Lorena ¡Órale! Atracción fatal No, tampoco te ríes No es broma Pero bueno, sí le falta nada más el conejito Sí, ya Ya está Le dije el otro día que ya Si no me dejaba de molestar Le iba a mandar a la policía No te preocupes Y me amenazó Vas a ver que luego se le pasa No, ¿cómo? Pues ojalá Ojalá porque ya me tiene loco Ya no lo aguanto, de verdad Bueno, pues no cabe duda Que a esa chava No le gira la ardía, ¿eh? No, pues no Dice que nacimos el uno para el otro Imagínate, está loca Loca No te preocupes Vas a ver que en unos días Ya ni se pone de ti Es más La próxima vez que vaya al antro Se agarra otro tipo Y punto, se acabó Tú tranquilo Ojalá Ojalá Salud Bueno Alina Ya voy para allá Ok, va Me lo dije, Raúl Dije que si tú no la cortabas Algo tenía que hacer, ¿no crees? Es que bueno que ya terminamos De repartir todas las invitaciones Es lo más pesado Sí ¿La conoces? No No, viene aquí a veces, pero ¿Y cómo vas con Raúl? Pues bien ¿Por qué? No sé, nada en especial Solo que últimamente lo he notado Como tenso Como cansado No sé Sí, sí Deben de ser esos días Y bueno Pues yo también lo he notado raro Distraído Nervioso Y como ausente No sé Ya van dos veces Que en lugar de despedirse Con un beso en la boca Me da un beso en el cachete Como si No sé Como Como si evitara besarme en la boca Pero ¿Pero por qué me lo preguntas? ¿Sabes algo? ¿Te dijo algo? No, no 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 Nada más Gracias No 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 Gracias.